En este video analizaremos las páginas de la 12 hasta la 17 que corresponden al apartado Panorama del Período del Bloque 1 del Libro de Historia Cuarto Grado de Educación Primaria. Este es el primero de tres videos que abarca todo el Bloque 1. No olvides suscribirte al canal para tener todos los videos de apoyo. El Bloque 1 se titula Del Poblamiento de América al Inicio de la Agricultura. Panorama del Período, Ubicación Temporal y Espacial del Poblamiento de América y el Surgimiento de la Agricultura. En esta parte del bloque vamos a hacer la ubicación temporal a través de una línea del tiempo, mientras que la ubicación espacial la haremos a través de un mapa histórico. En este primer bloque estudiarás los acontecimientos más importantes que sucedieron desde la llegada de los primeros pobladores a América hasta el surgimiento de la agricultura. Una de las explicaciones más aceptadas sobre el poblamiento de América dice que los primeros habitantes vinieron de Asia y cruzaron por el Estrecho de Berín, aprovechando que el nivel del mar bajó a causa de la última glaciación, es decir, el largo periodo en que grandes cantidades de hielo cubrieron el planeta. Aquí vemos este mapa, ubicamos el Estrecho de Berín, donde según esta explicación procedieron los habitantes de América desde el norte de Asia, pasando por este Estrecho de Berín. Esta es la explicación o una de las explicaciones sobre el poblamiento de América. Hay dos más que vamos a ver a continuación. Otros investigadores proponen que los primeros habitantes vinieron de Europa cruzando el Océano Atlántico, que estaba congelado por la glaciación. Una tercera ruta propuesta señala que los primeros habitantes vinieron del sureste de Asia, navegando por el Océano Pacífico. Entonces, ante esa primera explicación, hay dos más que dicen que los primeros habitantes vinieron del occidente de Europa, pasando por el Océano Atlántico, aprovechando que una parte de este océano estaba congelado debido a la glaciación. La tercera explicación dice que procedieron del sureste de Asia, navegando por el Océano Pacífico. El poblamiento de América abarcó desde los años 40.000 hasta 6.000 a.C. y fue posible gracias a las migraciones, o sea, el desplazamiento de grupos humanos de un lugar a otro. Para tener una idea de este periodo de tiempo, vamos a usar esta representación. Entonces, si dividimos nuestra línea del tiempo en periodos de 10 años, hay que señalar la división del nacimiento de Cristo, el año cero, que nos indica el nacimiento de Cristo. Ahorita, por ejemplo, estamos viviendo, si consideramos nuestro primer periodo de 10.000 años, y ojalá que lleguemos a esos 10.000 años, estamos actualmente en el año 2021, que significa que desde ese año cero, que indica el nacimiento de Cristo, hasta hoy han pasado 2.021 años, que parecen muchos, pero que si los comparamos con otros periodos de la historia, vemos que es un periodo relativamente corto. Aquí, por ejemplo, según lo que nos dice esta información, el poblamiento de América comenzó hace 40.000 años antes de Cristo. A la izquierda del nacimiento de Cristo tenemos antes de Cristo, y a la derecha tenemos después de Cristo. Terminó, según la información, en el año 6.000 antes de Cristo. Entonces, si hacemos una resta a 40.000, le restamos 6.000, nos daremos cuenta de que el poblamiento de América tardó 34.000 años. Entonces, es un periodo mucho más largo que estos 2.021 años después de Cristo, que hemos vivido desde el nacimiento hasta el año actual. Entonces, es importante todo esto para comparar cuánto tarda un periodo respecto a otros más cortos y más largos. En un principio, los pobladores americanos eran nómadas, es decir, se trasladaban continuamente de un lugar a otro y se dedicaban a la caza y la recolección. En la página 13, el libro nos presenta una imagen que representa algunas actividades de grupos de cazadores-recolectores. Cuando lograron desarrollar la agricultura y la domesticación de animales, se convirtieron en sedentarios, es decir, se establecieron permanentemente en un lugar. Para iniciar, observa la pintura rupestre que se muestra en la entrada del bloque 1 y contesta las siguientes preguntas. La imagen del bloque nos trae esta pintura rupestre. Juntamos ambas partes para tener un panorama general de esa pintura. Con base a lo que aquí aparece, a los animales representados, contestamos nuestra primera pregunta. ¿Cómo son los animales de las pinturas? Hay animales terrestres y marinos. Algunos son pequeños, como las tortugas, conejos y venaditos, pero otros son grandes, como los ciervos y borregos cimarrones. ¿Con qué recursos crees que se elaboraron las pinturas? Utilizaron colorantes o pigmentos de origen vegetal y mineral, mezclados con agua y grasas de animales. ¿Cómo crees que era la vida diaria de las personas que pintaron esas imágenes? Se dedicaban a cazar animales, capturar especies marinas y a recolectar frutos. Además, tenían que enfrentarse a muchos peligros todos los días. Dibuja en tu cuaderno una pintura similar a una rupestre, en la que muestres cómo te imaginas que era la vida en esa época. Entonces, aquí el dibujo es libre. Tú puedes poner algo que se asemeje o que se parezca a esas pinturas encontradas en las cuevas. Ubicación espacial de Aridoamérica, Oasis América y Mesoamérica. En el México antiguo existieron tres grandes áreas culturales. Aridoamérica, Oasis América y Mesoamérica. En este mapa de la página 15 vemos la ubicación de estas tres regiones que vamos a describir a continuación. La primera región es Aridoamérica y se ubica en esta parte naranja. Se ubicó en alguno de los estados actuales del oeste y sur de Estados Unidos y del norte de México. Su nombre se debe a que es una región árida y los pobladores se dedicaron a la cacería, a la pesca y a la recolección de frutos. La segunda región es Oasis América. Esta parte de color moradito, tenemos aquí en el mapa, se ubicó en Chihuahua, Sonora y Baja California, así como el suroeste de Estados Unidos. Se le dio este nombre por la presencia de Oasis, es decir, zonas en el desierto que cuentan con agua y vegetación, lo cual hizo posible la agricultura. La tercera región es Mesoamérica, en esta parte de color verde. Se le llamó así porque se encontraba en un punto intermedio del continente americano. La tercera región abarcó desde el noroeste de México hasta Honduras, Nicaragua y Costa Rica. La presencia de abundante agua favoreció la agricultura y el surgimiento de las primeras ciudades. ¿Cuándo y dónde pasó? Observa la línea del tiempo y el mapa histórico. Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. De acuerdo con la línea del tiempo. El libro nos presenta una línea del tiempo. Aquí es importante observar estos dos periodos de la prehistoria. Este de color verde que es el paleolítico y este de color azul, el neolítico. Sobre todo este último periodo, porque todo lo que está aquí es lo que nos va a servir para contestar estas tres preguntas. Así que vamos a amplificar esta línea del tiempo. La primera mitad de la línea del tiempo está en la página 16, lo del periodo paleolítico. Y lo que está en la página 17, la segunda parte de esa línea del tiempo, que nos muestra el periodo neolítico. Aquí el fin de las glaciaciones. Vamos a ver su ubicación. Así como el descubrimiento de la agricultura y las primeras aldeas, que es lo que nos están preguntando. Si aquí tenemos el año 5.000 antes de Cristo, entonces aquí sería 6.000. Aquí tendríamos 7.000, 8.000, 9.000, y aquí está señalado 10.000 años antes de Cristo. Entonces señalamos el periodo del descubrimiento de la agricultura y las primeras aldeas, de 9.000 a 6.000 antes de Cristo. Ya contestamos. ¿En qué periodo finalizaron las glaciaciones? En el periodo neolítico. ¿En qué periodo se desarrolló la agricultura? En el periodo neolítico, entre los años 9.000 antes de Cristo y 6.000 antes de Cristo. ¿En qué periodo se fundaron las primeras aldeas? Durante el mismo periodo en que se desarrolló la agricultura, es decir, en el periodo neolítico, entre los años 9.000 antes de Cristo y 6.000 antes de Cristo. De acuerdo con el mapa. En este mapa, donde vimos las tres explicaciones sobre el poblamiento de América, debemos de fijarnos primero en esta parte que aparece como blanco. Tanto en el norte, acuérdate que siempre, siempre en un mapa, la parte de arriba representa el norte y la parte de abajo representa el sur. Eso no lo debes de olvidar. Entonces, aquí vemos que el norte de Asia, el norte de América y de Europa estaban congelados por él debido a la glaciación, al igual que el sur de América. Entonces, eso hay que considerarlo porque nos va a servir para contestar la pregunta, así como las tres explicaciones de la procedencia de los primeros pobladores de América. En este caso, el paso por el Estrecho de Bering, la otra explicación del paso por el Océano Atlántico y la tercera teoría que habla sobre el paso por el Océano Pacífico. Eso nos va a servir a continuación. ¿Qué regiones del mundo se encontraban congeladas? El norte y el sur de América, así como el norte de Europa y Asia. Elabora una tabla como la siguiente en la que escribas cómo crees que llegaron los primeros pobladores a América a través de las diferentes rutas, de acuerdo con lo que se observa en el mapa de la página 17. Aquí vamos a concentrar esas tres explicaciones. La primera ruta por el Estrecho de Bering. Vamos a escribir. Habitantes del norte de Asia cruzaron el Estrecho de Bering, que se encontraba congelado debido a la glaciación. ¿Por el Océano Atlántico? Pobladores de Europa Occidental atravesaron por el norte del Océano Atlántico, que estaba parcialmente congelado. Por último, por el Océano Pacífico, grupos del sureste de Asia llegaron a América navegando por el Océano Pacífico. No olvides suscribirte al canal y apoyarnos con un like, así como también compartir este material de estudio en todas tus redes sociales. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.